NEM 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 Pero... Oh, que carajo... Aaaaaah... Pero... Que Watt men... Por que estoy haciendo... Oh, verdad que... Esta durmiendo... Bueno, eh... Sigue siendo de noche... Aaaaaah... Aaaaaah... Men... Carajo... Maldición... No sobreviviré a esto... Ayuda... Oigan, chicos... Necesitan dejar uno... Like, por favor... Para que sobreviva... Alguno, alguno... Ah... Carajo... Carajo, carajo... Tengo que comer algo... Comer algo... Para que me regenere... Esto... Oh... Regenerativo... A ver... Esto... Esto... Bien... Esta noche está siendo muy mal... Un poco mala... Pero... Tengo que ponerme el traje... Bueno, chicos y chicas... Estamos aquí... Nuevo video... De... En la noche... En la noche... En la noche... En la oscuridad... Maligna... Pero que... Ahora... Estaba siendo atacado... Con... Con... Una araña monstruo... Ya... Ya... Chicos... Bueno... Oh... Se me había olvidado... Ver... Ver esto... Ya... A ver... Ahora... Tengo que... Seguir... Con... El ataque... Sigue siendo de noche... Bien... Tendré que... Aniquilar a... A todos... Otra vez... Atacar... Vamos... Vamos... Ah... Tomen... 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 Todos... Todo... Todo... ¡Ah! ¡Que maldición! ¡Carajo men! Atacar... A TODOS... Todo... No... Te importa cuantos... Ay... Si ya... Hay experiencia... Pero hoy tengo poca experiencia. Con eso no puedo hacer nada. Bueno, tengo que seguir, seguir, seguir y seguir. Voy a ir al bosque. ¡Oh, miren! ¡Miren, ven! ¡Oh, ya vamos a picar! Ser un minero. Picar el pico y el hierro. Y todo hay que picar. Si hay que ser minero. Ya. Eso... ¡Oh! ¡Colempra! ¡Oh, ya vamos a picar! ¡Oh, ya vamos a picar! ¡Oh, ya vamos a picar! ¿Dónde? ¿Es que había escuchado un zombie? Ah, bueno, 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 eh, hasta acá nomás. Oigan, ¿qué es? Ah, pero, ¿qué? Otra vez estoy solo, pero... Esto... Espera, tengo que descargarme esto. ¡Ah! ¡Qué olor tan feo! Me voy a ir a bañar. ¡Ah! ¡Ah! Tengo que ponerme esto. ¡Ah! Adicción. Yo entonces me lo devuelvo y me voy a ir a bañar porque estoy muy sucioso. Parece que la bata ya me ensucio un poco. ¡Ah! Listo. Hay que seguir con el video. Hasta aquí se tiene que hacerlo. ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! La piscina. ¡Ah! ¿De dónde viene ese sonido? ¿Por acá? ¿Por acá? Por eso es que... ¡Aca estaba, po! ¡Aca estaba el zombie, po! Porque estamos puro atacando. ¿Bien? Este... Este... Parece que es un ataque, un ataque, un... Puro ataque. Ahora solamente debemos hacer algo. Espera. Que quiero hacer... Quiero hacer... ¡Opa! ¡Carajo, men! No me puedo subir. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Bueno! Hay que seguir. ¡Mmm! Espera. La mesa. Tengo que encantarme esto. Que no me voy a poder encantar tanto. ¡Bueno! Bueno chicos y chicas. Acá estamos en el... Eh... Ustedes saben que estamos en este video, pero... Que... Que esto... Mmm... Esto es un puro ataque Minecraft. Espera. Me voy a ocultar. No, no, no. No, no, no. Está ahí acá. Mmm... Mi cofre. Esperen. Eh... Creo que tengo un poco de hambre. Ahora más. Que tengo que ponerme algo... No. Mejor no. Cerrará el refri. Eh... Uy. Tengo que seguir... Buscando. ¡Uy! ¿Por qué pusieron eso? ¡Ah! Creo que esto es malo. Muy malo. Porque estaba... Había muchos monstruos. Cosas malas. No sé. Bueno. Es que... Sigo jugando. Este es un bosque súper gigante. Este es el bosque de mal... Espera. Quería ir a la tienda, pero... Para ver al... A mi amigo. A mi amigo. Pues que... Es mi amigo. Por mi... Charlie. Espera. No sé cómo se llama. Espera. Ya sé cómo llamarlo. Sé cómo llamarlo. Hola. Hola, vendedor. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Estáis bien? Sí. Estoy bien. Estoy muy bien acá. Porque estoy haciendo cosas. No sé. Eh... ¿Te llamo Charlie? Ese es mi nombre. Bueno. Eh... Me llamaste Charlie. Acá estáis. En mi tienda. ¿Quieres ver? ¿Quieres comprar algo? Eh... No, 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 no. No quiero. Mejor... Voy a ir a ver... Arriba. ¡Ah! Qué bueno. Mmm... ¿Y esto? ¿Esto es cristal? No sé. Parece... Oh... Bueno. ¡Una piscina! Buena. Una piscina, men. A ver... Alcanzo. ¡Alcanzo! ¡Oh! Turner Fun. ¿What? Bueno... Eh... Así están las cosas. Bueno, chicos y chicas. Aquí dejamos el... Esperen. Hasta acá dejamos el video. Y nos vemos hasta... Hasta la próxima aventura. Pronto lo van a ver ya, chicos. Bueno, después. Así que... Hasta luego. Tengo que irme a mi casa. Acá... Acá... Bueno... Bueno... Chao...